1, 2, 3 Tú me estás dando mala vida Yo pronto me voy a escapar Eterna mía, madre, menos la te corta Eterna mía, por favor, sufriendo Madre humildición me estás dando mala vida Cada día se le trago mi corazón Dime, no importa, se calentan, amigo Cuando tú me amas, no hago un cabrón Y cada día mi corazón está sufriendo Eterna mía, por favor, sufriendo Madre humildición me estás dando mala vida Madre humildición me estás dando mala vida Y pronto me voy a escapar Eterna mía, por lo menos date cuenta Eterna mía, por favor, sufriendo Madre humildición me estás dando mala vida Cada día se le trago mi corazón Dime, no importa, porque te trato yo también Cuando tú me hablas, como un cabrón Y cada día mi corazón está sufriendo Y ahora, mía, por favor, sufriendo Madre humildición me estás dando mala vida Madre humildición me estás dando mala vida Madre humildición me estás dando mala vida